¿Cómo respondo a un cuestionario? Dentro de las actividades a resolver, encontrarás el cuestionario, que consiste en un conjunto de preguntas que tenés que responder a través del campus y cuyo fin es evaluar los conocimientos que adquiriste acerca de un tema específico. Para comenzar, hace clic sobre el nombre del cuestionario. Luego, en Intenta resolver el cuestionario ahora. Y responde a las preguntas. Una vez que hayas terminado de trabajar en el cuestionario, hace clic en Terminar intento. El campus te hará una devolución de las respuestas correctas e incorrectas. Luego, hace clic en Enviar todo y terminar. Para finalizar, no te olvides de chequear nuevamente en Enviar todo y terminar para que el cuestionario realmente se cierre y te muestre la nota final. Gracias. 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 Gracias.